ok ok este es el vídeo número 204 del curso de base API seguimos adelante tuve que reiniciar visual studio code aquí ya está activo el ambiente virtual vamos a desplazar a la carpeta a ver aquí estamos sobre PowerShell debería estar aquí en el historial a ver nos pasamos a esta carpeta Deer precisamente y ejecutamos el comando de pruebas que por aquí hay problema 422 averiguamos en chat GPT y este error tiene que ver con que la entidad no es procesable en text read item vamos a ver o sea aquí cuál es la entidad que no es procesable aquí decimos GET estamos realizando una solicitud GET tengo una duda y es si es necesario ejecutar la API antes de hacer esta operación supondría que sí porque este cliente aunque aquí está el app puede que automáticamente lo ejecute hagamos lo siguiente desde main se importa el app aquí se crea el objeto como tal asocia las operaciones de ruta esta es la la de tipo GET que estamos tratando de consultar aquí items voy a hacer una impresión de la impresión de lo que hay en app a ver si es un objeto una instancia como tal a ver si aparece aquí en el en este registro fermo algunos comentarios colocamos aquí un texto que diga faz... no FA APP Ok volvemos a ejecutar en el texto a ver a la prueba vayamos a la prueba como tal a la de text read item que está en sí esto no lo imprime where está haciendo la consulta si status code es igual a 200 para este respond los headers que pasamos a get si ahí lo solicita como tal el método get del objeto text client pero porque dice que la entidad no es procesable a ver si de pronto por acá nos muestra algo relevante esta es la ejecución como tal ah bueno esta es la instalación ahí seguramente datos satisfactorios cosa que no ocurre con el código que escribimos notese que el text client recibe data que puede ser convertida a json y no modelos pidentic this is for more information about how to pass data to the backend and use in using httpx text client ¿por qué falla? text client aquí tan 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 yo le coloque este token pero a ver este item fu sería el objeto como tal los datos es id fu nos da title fu the hero bueno y si aquí le dijéramos que imprima a ver print el ex token quitemos esta comilla simple otra vez ejecutamos vayamos hasta arriba no muestra ninguna información aunque aquí está miren el objeto apep fase api en si es un objeto y ex token aparece aquí a ver ex token no, 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 no lo imprime parece que no llega hasta este punto el ex token lo estamos pasando como un parámetro y es de tipo header a ver voy a ir hasta el archivo main annotated header creo que inclusive aquí copié a ver voy a copiar esto que sería esta parte ¿cierto? ¿qué fue lo que cambió? bueno hay menos líneas de código volvemos a ejecutar text read item vamos a ver tan 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 fase api y seguramente imprime ese objeto si la está llamando y está devolviendo status code 200 ¿cuál será el problema? ¿cuál será el problema? porque el código es básicamente el mismo status code ex token header invalid header invalid header invalid aquí es este texto aunque esto no tendría mucho que ver porque este es un mensaje arbitrario que podrá hacer falta text read item si nosotros dijéramos a ver cancelemos esto dijéramos assert true pues esa esa prueba pasa dice que una pasó y cuatro fallaron solamente como para hacer esa validación así superficial ¿cómo averiguar la entidad que se está enviando? a ver foo si aquí le dijéramos print response a ver tan response vale entonces volvemos a ejecutar veamos que se imprimió ahí los datos del response sale este objeto y entre paréntesis rectangulares el tipo pero no no representa nada significativo ahí es como si esta solicitud a ver que pasa si aquí digamos si nos vamos a random mi.randomuser.me api y le pasamos esta información esta url y omitimos por ahora los headers vamos a ver donde falla esta es una ruta que que si está activa aquí vemos que si retorna datos vamos a ver si el resultado es igual a 200 este lo desactivamos ninguna pasa nos da nos da también en este caso dice 404 pero quizás porque está buscando esta ruta en el app ese podría ser el problema voy a guardar estos cambios y próximamente intentaremos nuevamente nuevo intento de pruebas con pytext que se suban esos cambios al al repositorio remoto que se suban que se suban